No sé por qué siempre nos cuesta vivir sin mirar atrás Cada persona tiene su historia, no somos quien para juzgar Y si te miras al espejo y no ves a quien quisieras ver Ponte las pilas, un buen consejo, no te me vayas a morder Y desquechas siempre pa'lante, no te dejes intimidar Demuestra todo lo que tienes y la boca le vas a callar Tú me mereces y no te llames, en mi vida personal Yo no me meto con la tuya, deja ya de fastidiar Yo respeto más que respeten y ningún problema branche Yo no me meto con la tuya, que yo a la vida la pretendo disfrutar Vive tu vida, deja vivir a los demás Yo vivo la mía, felices siempre vamos a estar Vive tu vida, deja vivir a los demás Yo vivo la mía, felices siempre vamos a estar Báilelo, báilelo tranquilito y no se preocupe por el resto De aquí yo le canto Esto es fácil, usted es lo suyo y yo es lo mío La crítica es el alimento del impotente Arréglate con tus errores, yo tengo propios que arreglar Yo no me meto en tus cuentas, tengo las mías que saltar La vida no es un chiste amigo, hay que ponerle seriedad En la vida nada viene solo, tú te lo tienes que ganar No te sientes a esperar, que del cielo nada te caerá Dios nos ayuda, eso está claro, pero ponete a caminar Si quieres algo para tu vida, te lo tienes que ganar Las cosas no están en la calle, no se las van a regalar Hay que ponerle todos los días y no dejes de luchar Busca tu paz y cargarte, eso es lo que más puedes encontrar Vive tu vida, deja vivir a los demás Yo vivo la mía, felices siempre vamos a estar Vive tu vida, deja vivir a los demás Yo vivo la mía, felices siempre vamos a estar Tienes que echar siempre pa'lante, no te dejes intimidar Demostra todo lo que tienes y las vocales vas a callar No te mereces y no te llamo en mi vida personal Yo no me meto con la puta, deja ya de fastidiar Yo respeto para que a usted tenga ningún problema blanco Yo de tu vida aquí con la mía, la pretendo disfrutar Vive tu vida, deja vivir a los demás Yo vivo la mía, felices siempre vamos a estar Vive tu vida, deja vivir a los demás Si yo vivo la mía, felices siempre vamos a estar Tranquilo De Costa Rica pa'l mundo Yo no fui la minera Yo no fui la mía, felices siempre vamos a estar Yo no fui la mía, felices siempre vamos a estar